En Nueva York hay un proyecto que me parece absolutamente fantástico. Se ubica sobre una de las avenidas más esplendorosas y más reconocidas de la historia de Nueva York, que es la avenida Madison. El proyecto se llama Madison House, el cual es una torre de más de 65 pisos y el cual ofrece apartamentos hasta un piso 60 con vistas absolutamente magníficas y espectaculares de todo lo que es el centro de Manhattan, donde tienes de vista al norte, tienes el Empire State Building y hacia el sur vas a tener el World Trade Center. Hacia el lado este ves el Hudson River y del lado este vas a ver Long Island City, Brooklyn y vas a ver el East River también. Los acabados son de primera categoría y tienen un precio de entrada muy adquirible que comienza desde un millón de dólares, de súper lujo, que es una propiedad por esta misma ubicación y por estar también en Nueva York y con este tipo de lujo, es algo que va a ser incomparable a futuro. ¡Gracias!